Mónica Sánchez utilizó sus plataformas digitales para denunciar que es víctima de acoso. La actriz peruana dejó a más de uno sorprendido al compartir con sus seguidores la noticia de que está viviendo un terrible momento al recibir mensajes desagradables por WhatsApp. En esta nota te contamos, ¿por qué Mónica Sánchez denunció que sufre acoso en redes sociales? La popular charito de Al Fondo Hay Sitios se une a la lista de artistas que han hecho público este tipo de delito. Recordemos que figuras como Joana Sanmiguel, Fiorella Retis, Merli Morello, Andrés Vice, entre otros, no han dudado en publicar en sus redes sociales que en algún momento han sufrido de acoso por usuarios inescrupulosos. El último sábado 1 de abril, Mónica Sánchez acudió a su cuenta oficial de Twitter para contar que alguien la está hostigando a través de WhatsApp. Según señaló, no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones, por lo que no se quedará con los brazos cruzados. Quiero informar que estoy siendo víctima de acoso vía WhatsApp. Ya lo he vivido antes de otras maneras y no pienso callar más, escribió. Rápidamente, los cibernautas reaccionaron a su publicación, lamentando lo que le está sucediendo a la actriz. Si bien, Mónica Sánchez no ha dado mayores detalles de su denuncia, todo parece indicar que tomará acciones legales en contra de las personas que la están acosando. Un abrazo solidario Mónica, cuentas con todo mi apoyo y con el de mucha gente de bien que existe en este país, lamento mucho esto Mónica, que bueno que lo hagas público, esta gente llena de maldad merece ser expuesta. Te mando un abrazo muy fuerte, que bueno que lo hagas público y expongas a estos degenerados que se escudan en un dispositivo, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la artista nacional. ¿Por qué Mónica Sánchez dejó de aparecer en Al Fondo hay sitio? Mónica Sánchez dejó de aparecer en la décima temporada de Al Fondo hay sitio desde el capítulo 40 hasta el episodio 53. Su ausencia llamó la atención de los fanáticos hasta que la misma actriz reveló los motivos por los cuales ya no estaba en la teleserie. Si bien, la matriarca de los González recibió una llamada de emergencia por parte de su padre, quien tuvo un accidente y pidió la ayuda de su hija, fueron más de 10 días los cuales no se vio la presencia del artista. Esto ocasionó que los fans comiencen a preguntarse si la volverían a ver. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz reveló que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Buenos Aires, Argentina. La peruana publicó una fotografía en un restaurante de las calles argentinas junto a un mensaje deseando volver muy pronto. Gracias Buenos Aires por tus calles, tus hermosos árboles, por tu gente, por el arte y la inspiración. Mi corazón pide volver, escribió. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias.